Zacatecas Desde Buenos Aires, Argentina, las pastillas de Gran Moreno Domingo 27 de octubre Trece escenarios El festival de rock radio más importante del país Rock por la vida Ya fueron los primeros en saber el primer escenario del rock por la vida ¡Salud! Todavía nos faltan, en total son 25 bandas Así que nos faltan destapar como 19 bandas más Pero la neta, gracias a todos por venir Es un privilegio tenerlos aquí La neta, les agradecemos Al final del show Al final del show Vamos a regalar los boletos del rock por la vida allá afuera Para que se pongan bien Chilo por toda la banda Gracias por estos 7 años A nombre de Máxima A nombre de todo el staff que está allá atrás Los más borrachos de allá atrás son el staff El Gil Flores Carradueña El Omar Chávez El Tavo El Eri Gracias a toda la banda Y bueno, gracias a toda la gente que lo hace posible Y vamos a beber Y a oír a los centavos Que es una hija tan bonita Tanto cargable Vamos a bailar A celebrar la vida A divertirnos Con estos cabrones que hacen muy buena música ¡No es pobre Mir! ¡No! 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 ¡No!